Muchas gracias a todos por venir y continuamos, ya no sé cómo se llama el coloquio de divulgación este año, pero bueno, seguimos con la tradición de conferencias de divulgación dentro de nuestro coloquio y en esta ocasión la verdad que ya tienen ganas de poder invitarlo al gran jefe de nauca, nuestro jefe de nauca, que es Javier Peláez, Irreductible, que además de llevar el blog nauca, lleva el blog de la aldea irreductible, también lleva la sección de actualidad ciencia en Yahoo, colaborador en Radio Nacional, Onda Cero, puede ser, también lleva el podcast de ciencia, catástrofe, terapia y letra, de todo, y lo mejor de todo es que él no es científico, o sea, no tiene formación científica, sino de letras, digamos que yo creo que no tiene que ser el único ejemplar de gente de letras muy interesado por la ciencia, por lo menos que yo conozca, no creo que haya muchos más, pero bueno, ya no os dejo más y no hablo mucho más, os dejo con él que nos va a hablar sobre matemáticas y rota al Fermat también tampoco era malo. Y ya tomado. Bueno, pero ese era un fantasma, ese era un fantasma, ese ya lo conocimos. Os dejo con él que nos va a hablar un poquito y a tocar en matemáticas. Vale, oye, pues encantado de estar en Sevilla, primero, solo agradecer pues a la organización, primero porque hacía mucho tiempo que decíamos, joño, a ver si, claro, yo vivo en Canarias, vivo en Tenerife y es bastante complicada la logística y bueno, pues en esta ocasión le agradezco pues a la... Y cuando estaba hablando con Antonio, con José Antonio de qué puedo hablar, y dices, pues te dejé hacer alguna cosa chula, alguna cosa curiosa, ¿no? Y dijimos, fue por Twitter además, ¿no? Dicimos, bueno, algo sobre... porque yo vengo de unos conciertos ahora, he estado de vacaciones, me he ido a ver a Magnofre, soy un fanático y tal, y oye pues yo justo vengo de los conciertos de Magnofre ahorita, pues no hablábamos de matemáticas y rock al rock, ¿no? Como diciendo, ahí tiene que haber mucho, una mierda, que va, que va, que va, no te quedas, ¿no? Y fue, bueno, voy a empezar aquí a... La idea fue porque yo hace ya, mira, en 2012, me invitaron también a una forma de divulgación en Murcia y siempre me gusta juntar la ciencia con algo chulo. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene esa idea de que no es chula, ¿no? Matemáticas yo os cuento, vosotros no sabéis que no tiene buena fama, entre el público en general, ¿no? Entonces, con la idea de demostrar que hay ciencia en todos sitios, en cualquier sitio, pues di una charla sobre ciencia y manos. Que, por cierto, bueno, su proyecto en aquel momento, tuve el rector de la universidad, a partir de... estuve debatiendo y peleando con el rector de la universidad de Murcia, hijo Mario Catedrático, y a partir de ahí empezaron a surgir cosas como el boulevard, no directamente esa charla, pero en Murcia sí. Y dije, oye, qué buena idea, ¿y cómo podemos hacer esto? Porque yo organizo en Tenerife, un... igual que en Boulevard, desde hace ya cinco años, antes casi que en Auca, organizamos un escéptico en el Paz, en Tenerife, ¿no? En Canarias. Y bueno, pues dijo, ciencias y vales, yo que vengo de un concierto, pues, rock y matemáticas, ¿no? En la universidad de matemáticas, bueno. Sí, sobre música y matemáticas hay un montón. O sea, yo me puse a buscar y hay un montón. Si la música es matemática, ¿no? Bueno, pues desde Vitagoras, desde el libro, el libro que se ha leído este señor nada más, es un libro, ¿tú lo has leído? ¡Lontira! Eso es imposible de leer. No se lo ha leído nadie. Él dice que se lo ha leído. Yo estoy seguro que mucha gente de eso se lo ha leído. ¿Entero? Eso es como el péndulo de Foucault, es imposible. Eso es como el péndulo de Foucault te lo ha leído entero. Ese parte. Ese parte. Ese es tú el que se lo que yo, ¿no? Bueno, pero sí, es cierto que Paz, por ejemplo, pues, tiene... Hay congresos de música y matemáticas, hay libros... Bueno, el Schoenberg y el Bodecafónismo, ahí me gusta mucho la música clásica, ¿no? Pero, claro, matemáticas y rock, yo me puse a buscar y joder, es más complicado, ¿eh? Pues, no creáis que hay tanto rockero que sea matemático, ¿no? Pues, claro, sí, yo digo, bueno, hablo de Einstein, pero mierda, Einstein es físico. Y encima no tocaba rock, tocaba el violín, ¿no? Y digo, venga, vamos a ver si buscamos a alguien un poquito, un poquito más. Y me encontré, hombre, pues mira, aquí diseño seguramente a Brian Cox, que lo conoceréis de series de divulgación, etcétera, pues lo tenéis con esos pelos, aquí, ¿eh? Ahí al fondo estaba en un grupo de los 80, parecido a Iguro, ¿no? Yo creo... Íbamos todos así. Yo iba así con las espaldas. Pero claro, este sí, el divulgador científico y hacia tiempo hacia rock, pero tampoco hace nada con el rock y la ciencia o las matemáticas, ¿no? Hasta que dije, ¡ah!, lo tengo. Y además lo conozco, porque esa foto que hay ahí la hice yo, la de la derecha, la de la izquierda, por cierto, ¿no? Pero es que Brian May, al que seguramente conozcáis, de Grupo Queen, el italista de Queen, es también profesor de astrofísica. Y, bueno, pues hizo el doctorado en Canarias, donde, pues, realiza, junto con Eric Israel, un evento que se llama Starmus, que este año va a volver a hacerse, donde se reúnen, pues, yo creo que es el mejor evento que hay ahora mismo de ciencia, en todo el mundo. Y se hace en España, se hace en Canarias, ¿no? El año pasado, hace dos años, perdón, trajo a Stephen Hawking, que me imagino que lo venía y cortaba a estar. El primer Starmus trajeron a Neil Armstrong, trajeron a Buzz Aldrin, a todos los astronautas, y traen astronautas que he llegado a cenar con Neil Armstrong, gracias a este evento que me invitaron, ¿no? Y Brian May tiene una cosa muy interesante, que es un proyecto con Garis Israelian, que es astrofísico, sobre todo experto en espectrografía, y que además fue director de tesis de Brian May. Y se juntaron para hacer una cosa que, pues, se llama sonificación. Digo, ya está, ya sé lo que, ya puedo ir pillando cosellas curiosas sobre tal. ¿Qué es la sonificación? Bueno, una sonificación es una infografía musical. Igual que en Internet habéis visto un montón de infografías, es simplemente coger unos datos y presentarlos visualmente, para que sean más fáciles, más accesibles, incluso más visuales. Bueno, pues se pueden coger esos datos y convertirlos en música. En este caso sería sonificación. Y para ello cogieron a Tanger and Dream, que es un grupo clásico de los años 70, de error sinfónico, para hacer esto. Cogieron el espectro de la supernova SM-2014J, que son datos cogidos en Tejina, en Televispe, y, bueno, pues esos datos, que no se ven muy bien, porque está el rojo, etcétera y tal, pero... Vale, vale. Se va a hacer un poquito mejor. Estos datos es el espectro de la supernova, recogidos desde un experimento que se llama Dados, en Tejina, en Tenerife. Y, bueno, pues a esos datos se les asigna, se les asigna un valor numérico en el pentagrama y luego hay que tener un poco de creatividad, porque normalmente no tienen por qué sonar bien. Decía Pedro Miguel Echenique, decía que... Miguel Echenique es un premio príncipe de Asturias y físico, decía que no es natural que existan leyes naturales. Pero, es decir, no tienen por qué sonar bien, o no tienen por qué ser bellas. Vosotros que entendéis de belleza en la matemática, la belleza de una ecuación no siempre significa verdad. Hay cosas muy feas que, por cojones, son así, ¿no? Entonces, en este caso, no tiene por qué sonar bien. Y como veremos, hay algunas sonificaciones pasadas a rock, que son realmente mal, ¿vale? Y cogieron, bueno, pues este espectro y la convirtieron en un concierto en directo, con los Tanger and Dean y Ryan May, que tocaron en Starmus, y lo tengo por aquí. Vale, dale un ping-ping. El ping-ping es... Para que pongamos... Es que ahí está maldito, ¿no? Está maldito. Está abierto. La primera. Buah. Esta primera... Esta primera... Ahí estuve yo, por cierto. Si alguien dijera... ¡Ah, Ryan, te quiero! Seré yo, solamente. En el Starmus Festival... Este sonido... Este sonido... Es lo que hemos hablado antes. Es decir, coger los datos de una espectrografía, de una supernova, y convertirlo en una canción, en un tema de rock. Luego ya empieza a salir un poquito con ello en medio, al serio. El concierto está por ahí en YouTube. Os voy a dar muchos vídeos de estos, no los voy a poner enteros, porque este concierto es un concierto completo. Tangerine Dream... Toca todo seguido. O sea, hora y media. Pero... Paso un poquito para adelante para... 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 Esto, por ejemplo, es simplemente musicalización de la... De la... Del sonido real de la supernova, que sí está sonando un poco más en tereo al final. Luego ya se empieza a meter guitarras, etc. Por cierto, dura una hora y media, etc. Y bueno, lo podéis encontrar en YouTube. Y hoy suena muy bien. ¿Por qué? Porque bueno, han cogido como base la matemática o los datos de la supernova, y luego han hecho la creatividad física de cada grupo y han hecho este concierto. ¿Vale? Como me dijo que es más o menos media hora la charla, no voy a poner el concierto. Bueno, estaría guay, ¿no? Vamos a escucharlo. Siento yo... Y... 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 Y ojo, que publicaron... Eh... Ah, bueno, publicaron aquí el concierto y se han escrito papers... Papers de sonificación publicados por datos generados por Atlas, en el LHC. Es decir, vamos a presentar los datos de... Eh... De... 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 De cualquiera de los... De los instrumentos, los cuatro grandes instrumentos que tienen el LHC. Los vamos a solicitar, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, mira, la sonificación. Por ejemplo, una... Una... Una manera que... Que yo... No lo sabía, pero es cierto, ¿no? Una manera de sonificación es un contador Heger. Contador Heger o Gainer, ¿no? Eh... Que acerca y te dice cuándo hay una actividad, convierte datos en sonidos. Para que eso salga... Muy feo, pero... Es convertir datos en una infografía en verde visual sonora, ¿no? Pues ahora, aquí tenemos, por ejemplo, la LHC, la Chamber Music, que son músicos físicos realmente, de LHC, que han hecho música con datos de LHC. Vamos a ver. No sé si habréis dicho este... Este vídeo... Con la... Con la... Con la Chamber... De sonificación. ¿Alguien conocía este... De este concepto de sonificación? Como infografía musical para presentar datos. Ah, bien. Esto también lo podéis encontrar fácilmente en Youtube, buscando solicificación a un LHC o Chamber Music. De todas maneras, la charla para quien quiera ver más y tal. Esto es un doctorado, que trabaja en el centro. Claro, esto no es rock and roll. O sea, esto no es rock. No os estoy timando qué pasa aquí, ¿no? Estos son datos de LHC que han pasado a música y que... Tienen una cámara... Un cuarteto, creo que es un inteto de músicos, que convierte datos en música. En realidad, esto os estoy timando qué pasa por ir a sólo la idea. Porque esto es una rock and roll. He dicho rock. Bueno, pues... Ah, bueno. Otro ejemplo. Sonificación de piecesis está muy chulo. Es otro ejemplo de cómo sonificar pie. Y suena bien. He creado una melodía para esta canción cogiendo pie y asignándole cada número una nota de la escala. En este caso, en este... Ahora lo veremos en otro sitio que sí. En este caso, no hay tiempo. La mano derecha se inventa una melodía y la mano izquierda va haciendo el sonido, que lo veréis, correspondiente a cada número de pie. Es decir, no hay un tiempo. En otros casos, sí. El tiempo también está sonificado. Es decir, proviene de unos datos. Aquí solamente este tipo ha cogido... Primero porque pie no es un número... Es un número multinacional. No tiene ninguna estructura. Sería muy difícil sacar una estructura musical que a nuestro oído, biológicamente, le viniera el tiempo. A nuestro oído, fisiológicamente, le gusta la repetición. Y pie es de todo menos repetición. ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Ha cogido y dice, vale, pues 3, 1, 3, 14, 16, 9, etc. Eso lo voy a convertir en una nota. Y con la otra mano voy a intentar acompañar esa nota para que a nuestro oído le suene bien y suene bien. Se verá porque veréis que hace pin, pin, pin y lo va señalando. Para los que no hayáis visto el vídeo, dale, dale. Va a empezar... Va a empezar... A ver si queda ahí. ¿Ves por dónde va? Es una buena forma de aprenderse. Si eres músico... ¡Ojo! Es una forma muy buena. Muy buena. En serio. De una manera mnemotécnica de aprenderse a lo mejor 500 números de beat. Es mucho más fácil aprenderse una canción que aprenderse una serie de 500 números. Esto es una sonificación bastante chula y también mnemotécnicamente pues eso se puede servir. Pero sigue sin ser rock and roll. Bien, la vamos a ir ya al rock and roll. A ver si... Es verdad que lo voy a decir que era muy complicado ver rock y solificación matemática en general. Bueno, sí, estos son vídeos que, bueno, que yo ahora no me da tiempo ponernos. Así que lo vamos pasando. Y aquí ya sí tenemos LHC y Gerimeta. No sé si habéis visto este vídeo. Bueno, este sí lleva el ritmo y la música y la armonía con datos. Es decir, son dos... Un físico, Biottszatzky, que ha solicitado datos propientes de LHC, creo que exactamente del CMS, del bosón de Higgs. Es decir, ha cogido el Higgs, los datos. Los ha convertido, por un lado, en armonía. Y por otro lado, en el bajo, o sea, en la base, en el ritmo, ¿no? Y ha salido con otro músico. Bueno, este físico, Biottszatzky, toca la guitarra. A ver... Aquí, ¿veis? Aquí tenéis el acompañamiento, que es el ritmo, la cuerda de guitarra. Ha cogido... No sé si lo hago mejor por aquí. Ha puesto el pentagrama. Ha empezado a coger datos del... Este es del LHC. Aquí tenéis el... Del CMS, creo que es. Sí. Esto es de un evento Higgs. Es decir, esto es de un evento que se ha registrado como Higgs, ¿no? Y... Y aquí tenemos los acordes de guitarra para dos guitarras. Entonces, en este caso, sí tenemos el ritmo y la armonía, ¿no? Todo, eh, basado en... En datos del LHC, ¿vale? Además, son tan chulos, que se han ido a la sala real donde se presentan los datos en la... En la sala del LHC, ¿no? Bueno, he hecho de menos que haya utilizado... Se han ido... Ahí es donde se presentó el Higgs. Se han venido los dos y... Y suena... Bastante bien. ¡Qué físico! Y aquí tenemos ahora... Los datos se adquiere, señora. No, bueno, se han echado desde... Una pregunta. De todas maneras, yo lo estuve pensando cuando estoy viendo toda esta clase de vídeos que estoy buscando. Es una muy buena manera mnemotécnica. Es decir, yo creo que a este tipo ya no se le olvidan. Toda esa serie de datos, que sería muy difícil de recordar... Pero, ¿cuáles son los datos del bosón de Higgs? Los datos... Estaba por aquí... Aquí lo tienes... Weightless Evels, con 1,5 GmV. Esos son los datos de energía que el bosón de Higgs da, ¿no? Que está en... Creo que esta vez Franky sería más bueno que yo en este caso. Sería... Es que no sé si es el CMS, creo que sí. No sé si es el CMS, creo que sí. No sé si es el CMS. El CMS, sí. Energía. Entonces, esas curvas de energía son las que corresponden a la decisión. La desintegración de un bosón de Higgs. Tú coges esos datos, que están en una escala de kilómetros de electronvoltios. Y si te dices 7, pues bueno, pues al 7 lo vas a poner. Son... 8. 8. 8. La... ¿Sí? Y lo que se corresponda... Luego, hay que tener el... Hacer por ejemplo una curva. ¿Sí, no? De todas maneras, en esa página web te lo explican científicamente porque sí, tienen muchos perros muy guay, son físicos. Te lo explican físicamente y han publicado un paper, no sé si en el journal del propio LSS, que tiene su propio journal, para explicar lo que han hecho con esa sonificación y a qué corresponde cada nota. Pero sí creo que es en el final. Luego, buscando más cosas sobre matemáticas y rock, me encontré con un movimiento que se llama Mass Rock. Este movimiento está muy chulo porque son rockeros que utilizan para sus bases, para sus armonías o para sus letras, dependiendo, conceptos matemáticos, datos matemáticos, etc. La pena es que son malísimos, son muy malos, es decir, suenan muy ruidosos para mí, los nuevos otros os encantan. ¿Por qué? Porque cogen y dicen, vamos a sonificar, vamos a hacer una canción, hay alguna excepción que os voy a poner. Pero de todos esos grupos que yo me he quedado alucinado, digo, madre de Dios. No sé si habrán muchos matemáticos ahí. Y tampoco se sabrá mucho a un músico, tal y como suena. De todas maneras, si está curioso ver que hay tanta, tanta, tanta variedad de grupos. En Wikipedia hay una entera, una estantería de Mass Rock. He estado buscando algunos, y son muy malos, son muy ruidosos, es decir, yo lo entiendo más o menos, pero hay alguna excepción, como por ejemplo los Tull. Tull han cogido una canción, se llama Lateralus, bastante... ¿Conocéis a Tull? Sí. Y, bueno, pues ellos han cogido la canción, han cogido, perdón, la serie Fibonacci, soy mayor en matemáticos, no me hace falta explicar, y han sonificado, en este caso, una parte de la música y sobre todo la letra del estribillo. Bueno, esto es un vídeo que hay en internet, que, bueno, para coger la imagen en el del Havel, para hacerlo más criterio y precioso todo, para acompañar la canción Lateralus de Tull. Sí tiene bastantes cosas que son curiosas, porque no solo han metido la letra, sino que además han ido metiendo sonidos basados en la serie de Fibonacci. Es decir, uno más uno, más al anterior tres, más al anterior cinco, más al anterior ocho, etcétera, ¿no? Bueno, cuando no haya... pasarlo un poquito más adelante... Listo, aquí lo te ponemos, ¿eh? La firma del tiempo de este read es 987, que se va a dar el paso número 16 de la segunda de Fibonacci. Bueno, como curiosidad, está bien. Y cuando canta la letra, cada palabra es una de las de la serie. Entonces, empezarás con una palabra... Y luego va descargando, porque claro, no va... Tampoco se puede alargar mucho, porque eso se convierte rápidamente en 39 y no vas a hacer una lista de 39, ¿no? Pero lo va haciendo uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, cinco. Hasta llegar a 13, que ya sería tal, ¿no? Y luego les dices, ¿no? Hacia abajo. Bueno, es una de las poquitas chulerías que conocéis a todas las demás que... Y hay que tener también luego la creatividad artística para meter algo que, más o menos, pues, diga, ¿no? Vale. Y seguimos por aquí. Y bueno, ya una otra curiosidad que también encontré es este tipo. Voy a coger aquí la guitarrilla. No queda ningún proceso, simplemente para acompañar un poco lo que dice por aquí. Esto es un tipo que se llama Dave Carton, que ha tenido la santa paciencia de analizar los acordes de las 1.300 canciones más populares, ¿no? Y dice, y esto es lo que he encontrado, ¿no? Yo digo, bueno, pues, vamos a ver qué es lo que se encuentra en las 1.300 canciones más populares de rock y de pop, ¿no? Pues, lo primero, bueno, sabéis que la notación americana es A, que es la B, C, D, E, F, G. Bueno, pues, la G, estos son los acordes más utilizados en las canciones. Fijaros hace poquitos. Es decir, con la cantidad de acordes que hay para una... para elegir, en realidad, han elegido... 73% de las canciones sol aparece. O sea, tres de cada cuatro canciones tenéis un sol. El fa, tres cuartos de los mismos. Que el fa, por ejemplo, es un sol, en realidad. Para que tampoco tengamos muy... Esto es fa... ¿Perdón? Y esto es sol. Es la misma. Con un tono de diferencia. Tenemos do, que es... con el 70% de las canciones de los Beatles. ¿Aquí empiezan? ¿Aquí empiezan? ¿Aquí empiezan? Con esto te puedes cantar el 70% de las canciones de los Beatles. Y luego, si cambias un poquito al sol, más o menos tienes ahí la canción hecha de... de los Beatles y de... de Castiglbibre y de muchos... Pero sol, fa, do, la menor y re. Estadísticamente... Estadísticamente... podríamos hacer una canción rock, con cierto éxito, siguiendo más o menos lo que han utilizado las 1.300 más populares, ¿no? Pues aquí tampoco... Después, el primer acorde de un tema. Es decir, ¿por dónde empieza una canción de esas 1.300 más populares? Bueno, pues, casi todas empiezan por do. No casi todas, el 26%. O sea, una de cada cuatro canciones empiezan por do. Es una... la falta de imaginación en el pop y en el rock... escandalosa, ¿no? O sea, es do... ¿Eh? Sí, sí, pero ya sabemos que si queremos hacer una canción y que funcione, de las 1.300 que hay, el 25% empiezan así... Ba, la bamba, o sea... ¿Estamos con do? Al oído le gusta mucho el do, ¿no? Sí, 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 el do. Y luego el sol. El sol, el doce por ciento. Bueno, pues... Sol, re, do, sol, re, do. Y te puedes cantar también el 60% de las cantidades de Gansal. Con sol, re, do. Y dejarse un poco la menor y poco más, ¿no? Vamos a seguir un poquito más. Venga, vamos a hacer una canción. Vamos a componer una canción, ¿no? Que era la idea, ¿no? Evidentemente empezamos por do. Está claro. Y vamos a triunfar empezando por do. Vale, después de do... joder, atentos a fa. O sea, es muy fácil hacer una canción. Mirar el fa. Más de la mitad de las canciones que empiezan por do... Ya sabemos dónde va. Vamos a fa. O sea, seguimos. Empezamos el do. Pero claro, es que el fa y el do es casi la base. Un poquito de re ahí. Y bajamos una escala. Do, fa. Y la menor... Un 34% de un la menor. Así. Joder, es un tío de leo, ¿no? En fin. Como os dije, eso lo doy otra vez para acompañarnos para dar un dos diez. O sea que tenemos un sol, un fa, un poco de la menor, re, do... Y la canción tendría esta... Una canción matemática y estadística. Pues empezaríamos por un do. Evidentemente controlaríamos por un fa. Alternaríamos con algunas dos notas más usadas, como sol, re y la menor. Le buscamos una letra sonificada. Vamos a coger, por ejemplo... O sea, el... Tu... Fibonacci, tu pi o... No sé. El número que, para ser más chulos. Que te. Y le hacemos una letra y ya tenemos una canción que... Estadísticamente va a funcionar. Y, oye, matemáticamente también va a ser correcto. O sea, igual... Y eso es más o menos la media hora que tengo. Yo lo he pasado 35 minutos, ¿no? O sea, que espero que os haya asustado curioso. Recordad que yo no soy matemático, o sea... Y músico yo me he visto. Toco mejor, hostia. ¿De alguna pregunta o alguna curiosidad? Luego yo voy a colgar esta... Solo la solo colgar en Slideshare. Pero tengo los vídeos, porque hay alguno... El concepto de un ayampli es tan chulo. Tenerlo allí casi completo... Mola. Tenerlo allí. Aparte de matemáticas, ¿de ciencia o qué? ¿De ciencia? Más cosas que no sean solamente matemáticas. Yo en este caso, como venía de la Universidad de Matemáticas, se está buscando cosas de ciencia. De físico hubiera sido mucho más fácil. Hay muchos físicos. Muchos, muchos, muchos. Físicos, claro. Que sean músicos... Así. Desde empezando creo que el guitarrista de R4C. Bueno, Brian May. Brian May es el astrofísico. Y el guitarrista. Hay algo ese físico. Es que creo que... Matemáticos es lo complicado, ¿eh? Matemáticos es... Muy tal, pero... Me ha costado encontrar... Ciencia y bares. Música y arte. Lo que que venga. Rock, roll y matemáticas. Han salido cosas muy chulas. He encontrado cosas muy curiosas y tal. Pero los físicos tienen más... Con permiso. Tienen más recorridos respecto a la música. Sobre todo porque vino aquel mudera y no quiero que hablaría de música, etc. Y música y biología también. O sea, todo el tema de cóclea, etc. Es también muy chulo. Estamos preparando el cantine. ¿Una de las fuentes que hiciste tú de Macerot antes? Eran españoles, de Macerot. Sí, eran españoles. Eran españoles, de Macerot. O sea que... No hacen cuatro cuartos y se pasan un poco más de lo normal y intentan ser más original. Sí, sí, por eso. La mayoría de ellos suenan que te rompen la cabeza. Pero si quieres. Hay el canto de que suenan... ¿Cómo se llaman? Jardín de las Ruedas. Jardín de las Ruedas. Vale. Pues sí, sí, sí. Y los caballeros me imagino que estarán por ahí, por ahí. Por ahí funciona bastante español. Sí, sí. Hay un montón de grupos. Yo me quedé sorprendido, ¿no? Y empecé a buscar algunos... A lo mejor, oye, estadísticamente ya sabes que... No puede pasar que escuchaba más malos. Y dije, madre mía, aquí hay gente más ruidosa. ¿No? Lo mismo hay gente más... Salvo Lateralus y... Túl, perdón, con Lateralus y alguno más. El resto me pareció... Una edad de olla enorme, ¿no? Muy curiosa si luego buscas cada canción. Eso lo dejo a vosotros ahorita. Y decir, a ver, ¿cómo la han compuesto? ¿Vale? ¿En qué se han basado? Pues a lo mejor sí. Escuchas aquí a tus amigos de Jardín de las Ruedas y dices, hostia, es que están tocando la batería siguiendo el ritmo de E. O de pinto, o de cantar. Sí, mola, pero... La escuchas así, te estufo... ¿Cómo pecan eso? Y además suelen gritar mucho... Yo soy más melodía, yo soy más... 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 El ritmo, lo que siguen... El ritmo, algunos también... Algunos también cogen y simplemente el bajo, el bajo, que es el acompañamiento mayormente de la batería, te cogen seis notas y esas seis notas tienen una progresión o tienen una determinada cosa específica de una ecuación que vieron en un... Imagínate que yo voy a tu pizarra, que hemos visto allí, ¿no? Que tenía la... La de Riemann, ¿no? Yo digo, a ver... ¿Qué es esta? ¿Eh? Esta tiene mal, por cierto. Pero lo he visto enseguida. En cuanto he visto, digo, esta M, pues... Nah, en fin. Así va. No la sacáis de la vida. Se me va a hacer bien. Pero imagínate yo que digo, a ver... ¿Este valor qué es? Este valor es... Un número. ¿Y este valor qué proporción tiene con este? Tiene una proporción de tres, ¿vale? Pues yo cojo un dos tres, un dos tres, y empiezo aquí. Y a ese valor que tú has dado le doy ese valor. Lo infografío. Es decir, lo pongo en un... Igual que se hace una infografía, pues lo pongo aquí. Y simplemente ya tengo, por ejemplo, el bajo o la base de esa canción. Y luego ya, pues, la parte artística intenta que suene bien. La mayoría no lo consigo, pero... Ryan May, por ejemplo, sí me parece muy bueno lo que hace con la espectografía de la Supernova. Y suena muy bien. ¿No? También hay que ser no solo músico, sino matemático y buena artística. Y Ryan May. Y Ryan May. Es muy bueno. Y luego, por ejemplo, de música y... Música clásica hay un montón. O sea, hay... Hay vídeos e imágenes de la cinta de Moebius, por ejemplo, con una de las cantatas de Bach, que son flipantes, ¿no? Como la cantan... Una de las cantatas de Bach, la tocan y la cogen la especie de esta, y la doblan como si fuera una cinta de Moebius. Pero resulta que suena igual de bien. Tocar hacia atrás que hasta adelante. Hay unos que han hecho una con todas las combinaciones posibles de la nota, y lleva sonando no sé cuántos miles de días, y se espera que termine de sonar la canción dentro de... Eso es una campana, puede ser, con unas campanas... Esa es tremenda, ¿eh? Sí, sí, yo me estuve documentando y he visto cosas muy friki. Son como dos mil años lo que se espera. Eso es. ¿Cuántas notas? A mí lo que me gustaría, ya que soy matemático, etcétera, de esta charla, lo de la zonificación, que muchos a lo mejor no la conocíais, es muy interesante. Es decir, presentar datos, no solo visualmente, sino musicalmente, para una presentación, yo me parece lo más original que podríais hacer. No me imagino presentando a lo mejor unos datos vuestros, con unas canadas así tocando el DHC, pero sí, bueno, pues utilizar en vez de la típica tanta de queso, que es eso de antero, lo que sea, se pueden hacer sonidos. Y os aseguro que yo, cuando he estado contigo aquí antes, yo me acordaba de cómo sonaba el bosón de Higgs. Y lo escuché hace 20 días cuando preparé la charla. Y yo me acuerdo de eso. O sea, digo, el cerebro asume mucho mejor el sonido que la información. Pero esto, ya, ya, pues esto de la zonificación, nace con mera curiosidad de ir a la olla de alguien, o tenía alguna... Vamos a ver, la zonificación, me imagino que nacería con la música clásica. Es decir, el dodecaponismo de Schoenberg es matemática pura. Si alguien rompe Schoenberg, lo veis por aquí, hacían atrices directamente y luego las ponían música. ¿Eso? Es... es... es música dura. El dodecaponismo de música hay que ser muy... Los que no te lleven al principio es como cuando te llevan una opera y te llevan a ver el Wagner tres horas de los green. Yo vuelvo a una opera en la vida. Los que van a meter en la música clásica los que nos lleven a Schoenberg porque es muy dura. El dodecaponismo, ¿no? Pero eso es zonificación, eso es coger una ecuación o unos conceptos matemáticos y convertirlos en música. En realidad, ¿qué es un pentagrama? El pentagrama es matemática, es proporción y luego pasar de, no solo, y luego la creación de instrumentos, evidentemente las proporciones, etcétera, es todo matemática. Era mucho más fácil haber hecho algo con música clásica, yo soy un loco de Bach, y Bach tiene locuras, o sea, variaciones hechas que no son matemáticamente reversibles, podríamos decirlo, y musicalmente audibles, y se podría hacer hecho mucho más la palabra, que decían rock and rock, no acuerdo, pero bueno, a lo mejor para una segunda parte sí podríamos hacer algo con Bach, y usted lo disfrutaría como un loco, ¿verdad? No, pero no solo eso, en rock también, o sea, en realidad es que te has ido a la parte difícil, a la no repetición y tal, pero si no nos vamos a los números irracionales, nos vamos a los números racionales, pues todos los compases y todo eso son números racionales, y hay mucho, y después también hay mucho hecho, bueno, algo hecho, bueno, algo hecho, que es otra, de repente incluso se ha leído aquí algún trabajo, en esta misma sala, sobre, coges diversas piezas musicales, se ha hecho con música clásica sobre todo, pero ahora sí está intentando hacer otra, y entonces construyes un grafo asociado a cada una, según las notas que va utilizando y los caminos, y en función del grafo, se es capaz de distinguir entre qué compositor ha hecho la composición, y no solo eso, sino que después coges simplemente el grafo, y va siguiendo un recorrido aleatorio con ciertas pautas, y suena una música que te suena como de Nibes, o... O sea, Elvima, por ejemplo, disfrutaría mucho haciendo grafos con esas notas. Claro, o sea, que eso... ¿Cuáles son las más repartidas? Las pondrías más juntas. Hablando de que es tan más complicado, no sé si lo tengo guardado el otro día, pues lo he dicho aquí, dices tú, que es raro, ¿no? Presentar algo con música, ¿no? O con lo que sea, los datos de mi investigación, ¿no? Pues el otro día la UGR, que me suele espamear como nadie, pone un proyecto, esto fue ayer, UGR de la Unión de Comunicaciones, un proyecto de innovación docente de la UGR explica técnicas avanzadas en genética con música indie. O sea, un proyecto, lo podéis buscar en la UGR, que es un proyecto de divulgación, de innovación docente de la UGR, explica técnicas avanzadas de genética con música independiente, con música indie. Y... No, Javier, nosotros no buscamos nada de la UGR. No, no, no. Oye, para ti, pero sí se podría hacer como curiosidad. Oye, más que como presentación o tal delante de un jurado o de un journal, como divulgación, eso me parece espectacular. A mí ya me ha picado la UGR. Y fíjate que todos los correos que yo recibo, que son unos 40 o 50 al día, los tengo guardados desde hace dos días, desde ayer, desde ayer, para ver qué narices es. Entonces, si tú, por ejemplo, eres matemático, has hecho lo que es Shazam mismo, el Shazam mismo es matemática pura. Vosotros no estamos acostumbrados a saber lo que es Shazam. Sí, es matemática pura. Es búsqueda de patrones. Y asignar una música de unos patrones a una base de datos que tiene, y decir, esta canción en dos milisegundos es Just a Cry de no sé quién. A poder, como sabes, patrones musicales que están dentro de cada MP3, ¿no? De cada base de datos. Bueno, pues, a mí me parecería muy chulo, llamaría mucho la atención, y ya sabemos que llamarán la atención es de Paguen Pastra, la UGR lo está haciendo muy bien, me dejó el EFE, llamar la atención con proyectos rarísimos, muy raros. Hacen una técnica, etcétera y tal, y luego no solo hacen la técnica rara o extraña, sino que te la presentan de manera más llamativa, ¿no? Y llamar la atención. Es decir, algún grupo de matemáticos de la Universidad de Sevilla presenta sus resultados acompañados de un grupo de música pop de la capital. Eso tienes ahí a periodistas preguntando, oye, ¿qué tal de cuentas, no? Sería casi igual que presentarlos, a lo mejor, en una otra de tantas o en un Excel. Pero mira, una presentación o una técnica o una investigación que no pasaría, que pasaría desapercibida y tal, le pones esa cosa de rock y matemáticas, etcétera y tal, y, bueno, pues, como divulgación, si os dais cuenta, yo creo que sí sea mejor es de divulgación. No de exactamente de investigación. Pero si yo tuviera que divulgar una investigación, pues a algunos se les ocurrió ya antes que yo, utilizar la zonificación en vez de la infografía. ¿Estáis deseando ir a ver el Sevilla o qué? Ya calentando los vídeos. A ver, están todos a las 9 en el bulevar, para ver qué tiene que ver Darwin con Sevilla. Esa sí, yo de Darwin soy más... Si os habéis quedándose con ganas, a las 9, en el bulevar, en la Alameda, gracias a Alberto, Mar del Calagrimas, pues también tenéis a... O ya no vengo en dos años o tres, pero... De la relación de Darwin con Sevilla, yo sé un poquito de lo que va a contar y de... una bella...